Se llevó a cabo la inauguración de la Casa de Salud en Zaragoza, Veracruz, beneficiando a más de 60 familias, así como a los ranchos Potrero Hermoso, Rancho La Ceiba, Loma Bella, Zapotal y ranchos circunvecinos. El corte de listón fue realizado por el alcalde Gavino Francisco Martínez, quien acompañada de su esposa y los ediles de este municipio, entregaron esta obra con el objetivo de beneficiar directamente a la mayor cantidad de pobladores. Estoy agradecido porque esto será beneficio para nuestros hijos, para nuestros nietos y hoy en este día nos sentimos contentos y orgullosos de haber obtenido este logro que tanto nos hacía falta. Después de la inauguración fueron entregadas dispensas entre los habitantes de dicha congregación. Para TVS Noticias, TVSureste.com